En este vídeo vamos a ver algunos ejemplos de empresas que generan más de un millón de dólares al año que son administradas por una sola persona. En este caso estamos viendo lo que es un unicornio y un unicornio es lo que todo mundo quiere hacer, todos los emprendedores quieren construir empresas llamadas unicornios, que son estas empresas que se evalúan sobre los mil millones de dólares. Todos conocemos a Uber, a WeWork y a otras muchas empresas que se les conoce como unicornios y normalmente estas empresas nacen en tecnología, luego crecen mucho principalmente porque van buscando rondas de inversión y más rondas de inversión, pero esto no precisamente significa que estén generando ganancias. De hecho, por ejemplo, este mes se anunció que Uber es la primera vez desde que se fundó que está saliendo Números Negros, es la primera vez que está generando dinero, siempre estuvo gastando dinero y gastando dinero de inversionistas que estuvieron poniendo dinero. Entonces aquí estamos viendo algunas de esas logotipos de empresas que se consideran unicornios, pero aquí es importante hacer notar que precisamente no todos esos unicornios generan ganancias per se, sino que siguen buscando una y otra vez fondos de inversión que les estén inyectando dinero. Algunas, por supuesto, ya están ganando dinero, otras no. Y luego se dan los casos en los que el emprendedor que los funda, como en el caso de WeWork o en el caso de Uber y otros tantos más, terminan saliendo de la empresa porque llega un momento en que ya no es costeable que ellos sigan ahí. Entonces, mucha gente se está tratando de crear empresas unicornio y hay otro tipo de empresas a las cuales se les conoce como empresas burro. Y aquí esto es importante porque muchas personas piensan que un burro es algo tonto, tiene una connotación negativa, se puede decir, pero en realidad los burros son animales muy fuertes, muy inteligentes, muy tercos, muy persistentes, que la gente tiende a pensar que no son inteligentes, pero en realidad son bastante inteligentes y son muy trabajadores y son muy fuertes. Y entonces estas empresas conocidas como burros son empresas que son creadas y administradas por una sola persona y que generan más de un millón de dólares al año. Ahora mi pregunta para ti es ¿qué prefieres? En este caso, si tú eres un emprendedor o eres un creativo que está queriendo crear un negocio, es más sencillo que crees una empresa burro que una empresa unicornio. Y vamos a ver algunos ejemplos de estas empresas burro. Estas páginas que vamos a ver, de estos ejemplos que te voy a dar, son bastante sencillos. No son páginas muy bonitas, pero hacen lo que prometen. Y con estas van generando dinero de diferentes maneras. En este, por ejemplo, Build With, lo puedes encontrar en buildwith.com. Así como se escribe, así como estás viendo que dice aquí, buildwith. Buildwith.com es un sitio que si tú quieres ver cualquier sitio de internet con qué tecnología se ha construido, lo único que tienes que hacer es colocar aquí la dirección URL de ese sitio que tú quieres ver y te va a decir qué tecnología es la que utiliza. Si está utilizando un CRM, si está utilizando Google Analytics, qué software se utiliza, qué autorrespondedor tiene conectado, en fin. Todo lo que necesitas saber de un sitio, de con qué está construido, este pequeño sitio lo va a rastrear y te va a decir qué es lo que está utilizando. Y es una herramienta súper poderosa y esta está generando alrededor de 2 millones de dólares al año y ha sido creado por una sola persona. El siguiente sitio que vamos a ver es este, que es bastante feo. De hecho, es un sitio que ya es, ya tiene tiempo y es lo más simple que te puedas imaginar. Se llama nextepisode.net y genera mucho dinero principalmente por lo que viene siendo la publicidad contextual y está generando más de un millón de dólares para la persona que lo creó y lo mantiene una sola persona que se ha convertido más en un moderador. Porque a final de cuentas, este sitio es como una comunidad de personas que les gusta ver televisión y que entonces se comunican a través de como de foros y todo esto. Aquí tú puedes ver los shows de televisión que están viendo y si tú, por ejemplo, eres un fanático de Mandalorian, puedes entrar aquí y entonces te van a dar los episodios, te van a decir de qué, cuánto tiempo dura y lo más interesante es que si, por ejemplo, tú estás viendo el Mandalorian y quieres avisarle a alguien que lo están pasando en tal canal, pues puedes poner aquí en donde lo están pasando y lo puedes agregar también a tu lista de programas que quieres ver y te va a mandar una alerta cuando estén pasando el Mandalorian en televisión. Entonces, eso es lo que hace este sitio y genera muchísimo tráfico y está generando, te invito a que lo veas por ti mismo para que puedas ver de qué se trata. Y este contenido lo va generando también los mismos usuarios. Tiene aquí, aquí puedes ver, por ejemplo, a qué hora salen los programas, como si fuera un teleguía nada más que digital. Hay foros que hablan de los programas y hay gente que está entrando todos los días, todos los días. Y bueno, este sitio genera más de un millón de dólares al mes, al año, perdón. Y este otro se llama Glitch Deals, tiene un nombre medio extraño y es un sitio el cual está rastreando siempre productos que están descontinuados y ofertas rápidas que hacen en diferentes tiendas. Aquí puedes ver, por ejemplo, que hay de Walmart, hay de Amazon. Este es un rayador de cítricos para rayarle la cáscara a los limones. Esta lavadora es de Home Depot y se lanzó una super oferta hace 51 minutos. Esta carriola es de Walmart, se lanzó la oferta hace 45 minutos. ¿Y qué es lo que sucede? Si las personas llegan y están buscando algo muy económico, vienen aquí, lo compran. Mucha gente lo compra para su casa, otros lo revenden y siempre están viniendo aquí y genera dinero con marketing de afiliación. Y está generando más de un millón de dólares. Y todo esto lo hace ya de manera automática. Está escaneando los sitios y cada vez que va saliendo una oferta se publica. Por ejemplo, en Walmart está esta freidora de aire y así es como genera dinero este sitio que se llama Glitch Deals y la verdad es que ni siquiera está sencillo de encontrar. Y por último, vamos a ver este otro sitio que es bastante interesante. Lo creó una sola persona y creció tremendamente durante la pandemia. Es un sitio de e-commerce y lo que hace es que vende cojines para niños. Como tú puedes ver aquí, estos son cojines grandes con los cuales los niños van a jugar. Pueden jugar a la casita, pueden dormirse sobre ellos, pueden hacer sillones, en fin, son modulares. En este momento ya están hasta manejando licencias. Cuando nació no manejaban licencias, eran solamente en colores, pero todo para niños. Tenían que de la playa, etcétera, etcétera. Este sitio está ganando 4 millones de dólares al mes. 4 millones de dólares al mes vendiendo este tipo de cojines especiales para niños. Y ha sido creado por una sola persona. Y así como has visto estos, hay muchas oportunidades de negocio que puedes implementar y que seguramente no conoces. Y aquí es en donde te quiero invitar a que conozcas Ideas y Negocios. Ideas y Negocios es este sitio y es un sitio de membresía que yo he creado en el cual cada semana envío una apasionante historia y caso de éxito de negocios en los nichos que no te puedes imaginar, con detalles muy detallados de cómo lo han hecho, cuántas personas empezaron, con cuánto empezaron, cuál es su inversión inicial, cuánto están ganando ahorita, cómo es que han crecido, qué problemas han tenido. Y te va a mostrar solamente tres casos de estudio. Y uno de ellos es, por ejemplo, cómo es que esta blogger de 7 está generando 7 mil dólares al mes, o sea, 84 mil dólares al año, con un blog de belleza, el cual trata únicamente de un subnicho de la belleza. Está generando 7 mil dólares, es una sola fundadora y no tiene empleados. Y aquí es en donde vas a ver todo de qué se trata. Este newsletter es una newsletter que se envía por email todos los sábados a las 9 de la mañana hora de Ciudad de México, Colombia, y todo lo que estás viendo aquí te llega por email. Y si quieres verlo dentro del área de miembros, tiene un link especial que te va a llevar para que lo puedas ver en línea también. Cada semana es un caso único y no se repite. El siguiente que tuvimos fue este de dos amigos que empezaron un club de libros con tan solo 100 dólares y ahorita están ganando 13 mil dólares al mes. Y todo esto lo hacen nada más en la ciudad de Londres. Y estos amigos, curiosamente, se hicieron amigos en Bali porque coincidieron en unas vacaciones, se dieron cuenta que tenían algo en común, deciden crear este negocio. Y aquí te explico exactamente cómo es que lo han hecho, cómo es que lo fundaron, cómo es que han crecido, qué ideas tienen. Ahorita están en Londres nada más y están pensando en ir creando sucursales en diferentes partes del mundo. Y de la semana pasada, este es como este emprendedor ganó 720 mil dólares al año. Es casi el millón de dólares escribiendo nada más descripciones para productos de Amazon. Esto quiere decir que hay personas que venden en Amazon que le pagan porque escriba las descripciones y les haga los gráficos de los productos que van a vender en Amazon. Y con esto él gana casi el millón de dólares. Entonces aquí son dos fundadores. Ahorita en este momento tienen 10 empleados y aquí te contamos la historia de cómo es que empezó, cómo es que creció, cómo tuvo la idea, qué está utilizando, qué software utiliza, cómo cobra. Absolutamente todo esto viene en el caso de estudio. Y todo esto lo puedes encontrar en Ideas y Negocios por tan solo 14 dólares al mes. La verdad es que creo que es algo que no te debes de perder. Yo creo que es algo que te va a dar muchísimo valor para ti que eres un emprendedor digital. Así es que toma acción hoy mismo y suscríbete a Ideas y Negocios y espera el próximo número este sábado.